Este es mi final que yo ya pensé Monta el Dano que repite la primera y la tres No me la puedes negar, mano, porque yo la escuché Esas rimas que tú tienes salen de tu estución Te escuché, tú la guardas, dale Mi familia en mi espalda Y mi hermana me pregunta por qué mierda la carga Yo solamente trabajando desde que el sol se levanta Y me voy hasta que también la luna salga La luna salga el lunes, pero Dano ya te escupe Tres, estás en el enchufe, hecho un chico de enchufe Te ve, hermano, no saben que rapear Te pongo los pompones Comprar los condones, nosotros rapeamos condones Primo, nosotros estamos rapeando en otra faceta Con Velasco, yo soy el astro de tu planeta Estoy en mi plonasmo Cuando yo lo creo veo astros Tienes razón, mano, pero aquí yo te digo Que tú ya estás perdido, yo el campeón del colectivo Tú el astro de mi planeta, como te digo Yo el astro de planetas que aún no has conocido ¿Qué están por ahí? ¿Qué están por ahí? Que se acercan al infinito y están buscando el fin Chichí con el Chipe TV, eso yo sería aquí Porque de rato y me vuelvo el campeón número mil Dale, hermano, me estoy rapeando, solo mirás mi fe Yo ya conocí Júpiter gracias a mi Paddy Share Hermano, creo que ahorita yo te castigaré Pero llegué a Júpiter construyendo la infinidad cifre Hermano, la línea que imaginé No te la tiras Big L, te la vas a mirar y qué Contra Velasco, Velasco, soy el King Tú me das ajo, pongo las velas aquí Pongo las velas aquí Chiché, quédate partí Bien, por eso va a ser esto Pero yo aquí gané Dice que yo no conozco su cultón No, Júpiter Porque el sistema se creó para que me salga de él Me salgo del sistema Pero entro cuando quiero Que tú eres un posero Sabes que eres un tequero Al comienzo del tercero Aquí soy el primero Tú haces lo que puedes Yo entrego lo que quiero Hermano, cuando escucho tu flow Es un show y no hay free Quieres llegar al cielo Pero eres Holy Year Hermano, ya te dije hace tiempo Que soy el Punisher Tiro el signo del caballo Como un shuriken Te vas a pulir bien Sabes que yo uniré Este es Assassin's Creed Unite Entiado Porque hablamos de juego Y eres un Pixel Tiempo Cuatro por cuatro, trap Ok, segundo rap Más rap Dan un corte a El terrible Velasco Hace la boca, Velasco Va Dan un corte a Velasco Y mata En tres, dos, uno Tiempo Son rap porque son los apoyos Porque yo te conozco De otro rap soya Son raperos con papeles Y no son momias Estos rappers solamente odias Lo que pose yo lo hacía mientras dormía Más la falta tú no podrías Este niño solo le da su gloria Sale suave como usar un L'Oreal En tres, dos, uno Yo soy rapero de papel Por eso no importa lo que vanezco Porque siempre muero en mi necro Más que algunos digan de que se hace molesto Porque yo soy el mejor en esto Que voy a ganar, te lo apuesto Yo soy un necio, pero moriré pensando Que los equivocados estarán en el resto Mano, tú te ha perdido, porque sabes que orijo de uno de dos Eres el mejor en esto Pero cuando mejore esto ya no lo serás Van a valorar hasta los que dicen que no ritman Dicen que no ritme Soy el diablo, Dorimea, las dos y tres Cuando mejore esto no lo sé ya Cuando mejore esto no lo será Me llamo el pincho que no lo sé Así es por mí que mejor hará Por eso de que tienes que entender De que yo no te miento Porque para que de amar esto Es estar orgulloso de que crezca el movimiento ¡Cierto, fuerte aplauso! ¡Jurado el mejor en tres, dos, uno! ¡Danu, Danu, Danu!